En este video vamos a conectar a un servidor WebSocket desde el framework para videojuegos Cocos 2DX utilizando el lenguaje de programación C++. Para este video vamos a estar utilizando el servidor de WebSocket escrito en Java que se llama Java WebSocket. Es un servidor open source, pueden ver el código en GitHub, pueden extender, pueden hacer su propio servidor WebSocket a su antojo y con sus especificaciones bien particulares. Pueden ver aquí la URL java-websocket.org. Para estos fines simplemente vamos a correr los ejemplos que aquí están. Vamos a correr el servidor y desde Cocos 2DX vamos a conectarnos a este servidor. De modo que vamos a probar que funciona. Ahora, abro aquí en la consola, vamos a ejecutar tal como dice esta. Vamos a ejecutar el servidor y luego el cliente. Noten aquí que el comando para iniciar el servidor está puesto como si lo fuéramos a utilizar en un sistema operativo basado en Unix. Por eso ponen dos puntos para separar el classpath. En el caso nuestro, que estamos usando Windows, vamos a utilizar punto y coma para separar estos dos directorios. Otra cosa a tomar en cuenta es que ellos utilizan aquí websocket.jar, el cual era el nombre que tenía el jar en versiones anteriores de este producto. De modo que vamos a esa carpeta donde tenemos el websocket. Una vez aquí, pues vamos a ejecutar el servidor. Para ejecutar estos comandos vamos a estar utilizando el comando java-w. Que se utiliza para ejecutar un código java y separar la ejecución de la consola. Si hubiera utilizado el comando java, pues entonces la consola se hubiera quedado a espera. Hubiera estado atado, hubiera estado dependiente a la ejecución de ese programa. Pues bien, ahora que ejecuté el servidor, vamos a ejecutar una instancia del cliente de chat. Utilizando websocket. De modo que voy a abrir dos clientes. Para verificar que el servidor está funcionando. Abro aquí el cliente gráfico que trae de prueba. Le doy a conecto. Me conecte a mi propio servidor que está corriendo aquí. Y vamos a mandar un mensaje. Hola. Fíjense que al mandarlo desde este cliente, pues el servidor se lo mandó a este otro cliente. Fíjense que cualquier mensaje que envíe, se lo envía a todos los visitantes. De modo que aquí vemos que el servidor está funcionando. Ya ahora solamente resta hacer la conexión desde Cocos 2DX. Para esos fines, ya tengo Cocos 2DX instalado. Si no lo sabes instalar, pues te recomiendo que mires el video en raidelto.org que se llama Configurando un juego en Cocos 2DX desde cero. Pues haré el juego desde cero, pero no me detendré mucho. Vamos a hacer un nuevo proyecto al cual llamaremos PruebaSockets. Vamos a decir que el lenguaje a utilizar será C++. Y el directorio donde lo vamos a crear va a ser en C2. Prueba-sockets. Entonces aquí ya está creando mi proyecto desde cero y copiando los archivos necesarios de Cocos 2DX. Recuerden que a partir de la versión 3 de Cocos, pues cada vez que hacemos un proyecto nuevo, él me copia todos los archivos de Cocos. De modo que cada proyecto es independiente. Bien, aquí vemos que ya terminó de copiar. Vamos a la carpeta PruebaSockets y adentro puso la carpeta PruebaSockets. Entonces vamos a abrirlo desde Visual Studio para editar la versión para Win32. Vamos a abrir aquí la carpeta, como dije anteriormente. Dentro de PruebaSockets, en la carpeta PruebaSockets, vamos a abrir el Solution de Visual Studio. Hago aquí clic derecho y lo abro con Visual Studio de mi preferencia. Puedo abrirlo con la versión 2012 o la versión 2013. Pues bueno, ya abrió nuestro proyecto plantilla. Vemos aquí el código que él me genera, que es el AppDelegate, que es la, como ustedes saben, la clase de inicio. Cuando el framework carga, pues él llama a este método, ApplicationDidFinishLaunching. Y en el caso de la implementación de Windows, aquí él pone el título de la pantalla, de la ventana. Pongamos aquí PruebaWebSockets. Bien, vamos a simplemente compilar el código plantilla, porque saben que la primera vez que ejecuto este código, plantilla, que me genera el comando Cocos, pues él tiene que compilar el framework completo, como ustedes ven acá. Y eso demora un tiempo. Voy a pausar aquí el video y dentro de tres minutos, cuando termine de compilar, pues entonces retomo. Ya aquí vemos el ejemplo de prueba funcionando, corriendo, con el título que le pusimos, PruebaWebSockets. Ahora hagamos nuestras breves modificaciones para que nos podamos conectar al servidor de Socket. Para esos fines, vamos a incluir la clase WebSockets, que está en el API de Cocos2DX. Vamos a incluirla, pongo slash slash Cocos2D, que decía que es la carpeta del framework completo que se creó al momento de yo usar el comando Cocos para crear mi proyecto plantilla. Ahí adentro, dentro de la carpeta Cocos, hay una subcarpeta que se llama Network, y ahí adentro hay una clase, un chivo de cabecera, que se llama WebSocket.h. Entonces, con esta clase que acabo de incluir, voy a hacer dos cosas. Lo primero es, declarar un atributo privado que va a ser de tipo WebSocket. De modo que pongo aquí, Private, y vamos a poner que este atributo está en el namespace Cocos2D, Network, y que pertenece a la clase WebSocket. Hago un puntero a WebSocket, el cual vamos a llamar así mismo, WebSocket. Ok, perfecto. Ya que tengo este atributo de tipo WebSocket que vamos a utilizar para conectarnos al servidor remoto y para enviar mensajes, pues también voy a extender esta clase de la clase Delegate, que es una clase que está en el mismo archivo, WebSocket.h, y que me permite manejar los eventos de mensaje. Es decir, cuando se conecta, llama a un método específico, cuando recibe un mensaje, cuando recibe un error de conexión, llama a estos métodos. De modo que, aparte de extender de la clase Layer, que esto lo hizo en mi código plantilla, también esta clase HelloWorldSync va a extender de esta clase que se llama Delegate, que está en el Namespace Coco2D, dentro del Namespace Network, dentro de WebSocket, ahí está el Delegate. Ok, perfecto. Una vez hecho esto, pues yo tengo que sobrescribir los métodos que son virtuales puros, aquí adentro de la clase Delegate. Si se fijan aquí, estos métodos que están declarados como virtuales puros, son onOpen, que es cuando se abre la conexión, onMessage, que es cuando se recibe una conexión o un mensaje desde el servidor, onClose, cuando se cierra la conexión con el servidor, y onError. Si se fijan, estos métodos son virtuales y están igualados a cero, lo cual significa que son virtuales puros, es decir, que debo de sobrescribirlos. Equivalente a lo que en Java llamamos esos métodos abstractos. Pues bien, voy a copiar estos métodos, recuerden que para yo llegar aquí, simplemente me puse sobre la clase Delegate, de mi código que acabo de escribir, le di a F12 en Visual Studio y me llevo hasta acá. Pude ver cuáles son los métodos que debo de sobrescribir, que son estos cuatro. Y aquí, en HelloWorldSync, pues vamos a sobrescribirlos. Vamos a hacer paste de eso que copié. Y vamos a decir que cada vez que hacemos referencia a WebSocket, pues tengo que hacer referencia al namespace completo al que pertenece. Pues ya lo hemos hecho anteriormente, simplemente poner aquí, Cocos2D, Network, WebSocket. Entonces, copiamos y hacemos lo mismo aquí. Evidentemente, vamos a borrar la parte que dice igual a cero. Pues ya no es necesario aquí desde esta sección del código. Entonces, tanto Data como ErrorCode también están contenidos en el mismo namespace. Por ende, también voy a agregarlos aquí. Recuerden que en los archivos cabecera, yo puedo utilizar el using namespace para no tener que poner como lo estoy poniendo yo, manualmente el namespace. Pero, sucede que no se recomienda hacer así. Se recomienda que lo haga como estamos haciendo nosotros, porque de esta manera estamos evitando que haya cualquier tipo de inconsistencia. En el caso de que hayan dos clases que lleven el mismo nombre. Aquí explícitamente estamos diciendo cuál es el namespace que corresponde a cada clase que estamos utilizando. Muy bien. Pues, ya que tenemos esto, vamos a hacer la respectiva implementación. Vamos a poner esto, lo voy a copiar una vez más y vamos a la implementación, al archivo de implementación de hello world sim.cpp ok, pues entonces aquí vamos a copiar estos métodos entonces, evidentemente, ya como estamos en la implementación, ya no pongo la parte de virtual y aquí evidentemente tengo que poner el cuerpo y debo yo de especificar que estos métodos corresponden a la clase hello world por eso ahora desde que termine de poner las llaves al inicio del nombre pues dejaré saber bien claro que pertenecen a la clase hello world así como estas clases que fueron creadas en los métodos plantilla y dice copy entonces aquí hacemos paste en onopen onmessage onclose y onerror salvo y voy a escribir aquí en el log utilizando cclock simplemente diciendo que aquí se llamó al método onopen entonces cuando recibo un mensaje vamos a decir que estamos aquí en el método onmessage y vamos a poner el mensaje que se recibió ese mensaje está contenido aquí en data y dentro del segmento bytes que si es información binaria que estamos transfiriendo pues evidentemente lo puedo acceder como datos binarios o si son textos planos los que se están enviando pues puedo hacer como hice ahora mismo y lo imprimo cual si fuera un string entonces al momento de cerrar la conexión vamos a imprimir aquí con cclock vamos a poner aquí cerrar vamos a poner aquí onclose entonces algo importante aprovecho para mencionar fíjense que estamos utilizando el macro cclock para imprimir comentarios para imprimir log he visto que algunos programadores corresponden la llamada a la función log esto no es recomendado porque si escribimos una llamada directa a la función log él siempre va a escribir el log independientemente de si estamos en modo de depuración modo de voc o no cclock es un macro que si lo abrimos aquí haciendo f12 pues podemos ver que el primero verifica si está en modo de voc fíjense aquí él verifica si esa constante coco2d de voc es igual a 1 y de ser así entonces él imprime el mensaje de modo que si yo por ejemplo ejecuto en modo release pues automáticamente el entorno no pone esta variable con un valor de 1 y automáticamente no se imprimen ninguno de los mensajes que ponemos con cclock de modo que es recomendable para que automáticamente se enciendan o se apaguen estos mensajes de log dependiendo de si estamos en modo de depuración o no muy bien finalmente resta aquí en on error poner un mensaje que diga aquí on error perfectamente ya estamos acabando esto es bien sencillo aquí finalmente lo que vamos a hacer es inicializar ese atributo que se llama websocket aquí en el método init y finalmente conectarnos a nuestro servidor remoto muy bien vamos a decir que websocket y lo instanciamos simplemente diciendo que websocket es igual a new websocket recuerden que la clase websocket está en el namespace network de modo que para que él lo encuentre vamos a decir aquí que vamos a usar el namespace network de modo que si abajo aquí ya podemos ver como él lo reconoció de modo que vamos a poner que inmediatamente él se conecta mande un mensaje send entonces ese mensaje que vamos a escribir es simplemente hola desde cocos pero evidentemente si vamos a enviar un mensaje debemos de primero conectarnos a un servidor de modo que antes de el send vamos a inicializar la conexión hacia el servidor llamando al método init de websocket este recibe simplemente dos parámetros lo primero es el delegado que va a estar escuchando las interacciones cuando se conecta cuando se desconecta cuando recibe un mensaje en este caso le voy a mandar una referencia a este mismo objeto porque recuerden que esta clase ya extiende de delegado de modo que me puede enviar a mí mismo como delegado para estar atento a los eventos y el segundo parámetro que recibe es la dirección del servidor de websocket que en este caso es localhost y el puerto default del servidor que escogimos java websocket es 8887 entonces vamos a conectarnos aquí localhost 8887 muy bien perfecto pues muy bien estamos listos pues esto que envía hola desde coco2dx vamos a enviarlo cada vez que el usuario toque la pantalla para esos fines vamos a hacer un listener un touch listener entonces vamos a declarar una variable de tipo event listener touch one by one que me va a permitir escuchar un toque un toque a la vez es lo más sencillo que podemos hacer por ahora create muy bien entonces a ese listener vamos a decir que cuando inicie el toque un touch began pues debo yo de definir los cuatro eventos o los tres principales cuando el toque inicia cuando se mueve y cuando finaliza de modo que cuando toquen a mi pantalla pues entonces lo que voy a hacer es que voy a crear una función lambda que recibe un parámetro de tipo touch que recibe un puntero a un evento y cuando llamen a esta función pues lo que voy a hacer es que de websocket voy a llamar al send que ya lo tengo aquí simplemente voy a cortar lo pego aquí y esta función retorna true indicando si ya el evento se consumió o no en caso de que coincida con varios eventos que si toco en un área de la pantalla donde estoy tocando varios listeners ok pues entonces los demás eventos debo de especificar al menos al menos el move delended porque si no obtendría un dangling pointer el equivalente a un null pointer exception en java entonces esto similar nos vamos a si quieren podemos copiar esto porque al final es prácticamente lo mismo lo que vamos a estar haciendo vamos a estar creando una función aquí simplemente y en este caso si se mueve pues no va a ser nada de igual modo si cuando el toque se termine cuando termine de tocar la pantalla pues tampoco pasará nada entonces al event dispatcher que esta clase heredó de la clase layer y que esta a su vez heredó de la clase node vamos a llamar su método addEventListener with scene graphPriority entonces le paso este listener que acabo de crear y este contenedor finalmente ya cuando ejecute esto pues ya podré ver que cada vez que hago clic en la pantalla pues efectivamente se envía al servidor socket este mensaje que dice hola desde cocos2dx el ejemplo que corrimos de Java WebSocket es precisamente eso es un cliente de chat de modo que si hago clic fíjense como desde los otros clientes Java pues puedo ver que se dice hola desde cocos2dx si yo escribo algo por ejemplo hola desde Java pues podemos ver aquí en la consola de Visual Studio como se recibió el mensaje de modo que ya hicimos lo básico que es lo que queremos conectar desde Cocos a un servidor de WebSocket ya a partir de ahí ustedes harán lo que sea necesario ya manejar juegos multijugadores ya sea un juego de ajedrez un juego de cualquier tipo ya pueden conectar mediante un servidor socket hay muchas implementaciones de servidores socket no solamente en Java hay en Python muchos lenguajes de modo que usted puede conectar utilizando el que más le interese de igual modo en el API de Cocos2dx hay una implementación para socket IO de modo que si usted es un entusiasta de Node.js y quiera hacer un servidor multiplayer utilizando este paquete pues puede hacerlo sin mayores complejidades algo que sé que le ha pasado a muchos programadores es que han querido conectarse directamente desde Cocos2dx utilizando socket el API de Cocos2dx de por sí no le da soporte a los sockets tradicionales a los sockets planos toda la implementación de multiplayer de conexión remota a un servidor usando socket se hace a través de websocket usted puede encontrar el código que hicimos en este video en github usted puede ver en la descripción de este video hay el enlace y para encontrar más videos de este tipo puede acceder a nuestra página de internet que vemos en pantalla www.raidelto.org muchísimas gracias por observar este video que vemos en la descripción